Buenas tardes y aquí estamos más de este caminar para mostrar un poco esta parte y aquí tiene casas entre su bocachi y la ojenta camino ya aquí hay una zona habitada más casas aquí estamos el cementerio jardín de delante ya aquí estamos entonces esto espero que gusten y hasta luego